Lo primero que hace la ideología queer respecto a las mujeres es lo que ha hecho siempre el patriarcado, lo que Celia Moros llama heterodesignación, es decir, el patriarcado define a las mujeres. Y ahora no contentos, ahora encarnan ellos, algunos hombres, ese ideal patriarcal de mujer, como una especie de ejemplo extremo de lo que sería el mansplaining. Eso se une con la usurpación, que a medida que las mujeres, que antes estábamos tan silenciadas y marginadas, empezamos a conquistar espacios de poder y visibilidad, hay hombres que quieren estar en esos espacios. Casi todos los espacios de poder y visibilidad son casi exclusivamente masculinos, pero no, es que ahora les apetece el de las mujeres. Luego, esta usurpación de nuestros espacios y nuestras figuras de referencia se hace también de forma retrospectiva. Esta interpretación ridículamente machista ahora nos la sirven con una nueva salsa, pero presentada de una manera aparentemente más progresista con la palabra trans.